¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy vamos a ver los mejores dúos que podemos tener arriba en la delantera, gente, con estas formaciones con dos delanteros, que si la 4-4-2, que si la 4-1-2-1-2 que si la 4-2-4, etc. El chiste es que tengas dos delanteros centros arriba para armar este dúo así que bueno, ya vamos a ver los mejores dúos que se pueden armar en diferentes rangos de precios, sino también pues de media desde el 96 de media hasta lo máximo de media para mí cuáles son los mejores dúos que se pueden armar y pues claro, con algunas variantes que también podemos tener ahí en caso de que, pues no sé, nos gusten ciertas cosas y tengamos ahí la oportunidad de fichar alguna otra cosilla pues les voy a poner también opciones alternativas así que ya saben gente, dejen su like, suscríbanse al canal y pues empezamos una vez con este video, venga, vámonos y bueno gente, vamos a combinar cartas desde el 96 de media hasta el 98, ya después vamos a meter ahí alguna en 99 por ejemplo, Morales yo lo metería como un delantero centro secundario vamos a meter delantero centro secundario y delantero centro principal en este caso el secundario es el que se lleva las marcas el que bueno, complementa un poquito e incluso puede meter las asistencias y el otro es el que corre y define, ¿no? entonces yo pondría por ejemplo Morales ahí, Morales secundario y un Luis Suárez que sea principal, ¿no? sobre todo por el tema de la velocidad, el tema del tiro, ¿no? y el físico que bueno, le va a ayudar muchísimo creo que se podrían complementar muy bien estas dos cartas y luego bueno, si la quieres meter también por ejemplo un Wang Hichan que también te puede funcionar de esa manera pues también este men podría ser incluso bueno, tiene 3 de filigranas y lo complementas con un men que tenga 4 o 5 de skills y ya pues ahí puedes utilizar este tipo de cartas, ¿no? y bueno, por ejemplo en cartas ya de un poco más de GRL yo en este caso metería una dupla que es Suárez perdón, Havertz y Fernando Torres creo que la gente siempre se pelea entre que si Havertz o Fernando Torres o que si Fernando Torres y su prima, pues bueno para qué escoger entre una y otra si lo puedes meter a los dos juntos, ¿no? Havertz yo lo metería junto con Fernando Torres creo que se complementarían súper bien y otra variante es Ben Yedder gente, Ben Yedder que quizá no tiene un ritmo bestial pero es una carta de muchísima, muchísima calidad que de verdad la recomiendo bastante y bueno, todo lo pongo ahí como te digo, hay alternativas, está Laborde, está Firmino pero yo comentaría sinceramente entre Havertz y Ben Yedder por ejemplo o Torres y el mismo Ben Yedder no sé, creo que Torres sería el principal después Kai Havertz ahí meterlo como un secundario y vamos a complementar súper bien ahí entonces bueno, aquí les pongo lo que más o menos vendría siendo estas duplas, digamos una con Morales junto con Suárez y la otra Ben Yedder combinado con o una de otra con Fernando Torres o con Kai Havertz también podría ser y bueno gente, cartas de media 100 hasta media 101 podemos meterle un montón de combinaciones ya que bueno, tiene diferentes precios y le podemos hacer un montón de cosas yo por ejemplo, voy a armar lo que para mí vendría siendo una buena dupla en este caso yo por ejemplo a Sheik a este Sheik yo lo combinaría por ejemplo no con una carta de media 100 pero sí que con un Fernando Torres un Kai Havertz o un Luis Suárez por ejemplo se podrían combinar muy bien cartas de ese mismo estilo pues está Wameyang que se parece muchísimo está el mismo Timo Werner que también podría ser algo similar y bueno, creo que son cartas que te digo podrían acompañar bastante bien con un Sheik o incluso con un Velotti también Velotti es un delantero secundario que podría complementar, insisto a un Fernando Torres o a un mismo Kai Havertz para mí la mejor dupla sería por ejemplo un Velotti junto con Fernando Torres creo que se podrían complementar muy bien tienen buena media y podrían funcionar bastante bien a la par y luego bueno, podría ser una combinación extraña por ejemplo un David con estadísticas mucho mejores ahí lo pueden ver combinado por ejemplo con un Taremi un Taremi con ritmo también con mucho físico, un poco más de tanque podría ser una dupla súper jugosa y no solo eso sino que también pues tienen digamos una carta igual y también podrían verse digamos interesantes ahí en tu equipo y luego bueno, una dupla que pues sí es súper matona cabrón pues por ejemplo Cristiano Ronaldo junto con un Kylian MAP Ultimate Outs que también pues sería una cosa brutal si se dan cuenta en estadísticas este MAP se parece muchísimo al David este o sea, si se dan cuenta de eso entonces bueno, pueden complementarlas bien como te digo, puedes escoger que si a MAP o a mismo David junto con un Cristiano Ronaldo en todo caso o ya de todo, de plano cabrón pues puedes combinarlo con un mismo Taremi que incluso está bastante mejor en estadísticas que el mismo Cristiano Ultimate que si te das cuenta pues ya está incluso un poquito más abajo en estadísticas ese Taremi no se queda nada de ver entonces bueno, yo me iría más que nada con un David, con un Taremi con un Chik, con Veloti y así combino estas cartas bueno, Puskas es un icono prime y también pues lo puedes meter con quien tú quieras con estas cartas que te pongo en pantalla pero para mí lo que viene siendo Chik, Veloti el mismo David, con Taremi incluso Huminson que también puede funcionar muy bien yo creo que son las mejores cartas ya después en MAP si lo quieres meter aunque MAP yo no lo metería por el precio más que nada pero yo creo que Taremi, David, Veloti y Chik creo que pueden funcionar bastante bien y bueno gente, cartas de 102 hasta 105 puedo meter un montón de combinaciones por ejemplo, Diego Yota yo lo descartaría mucho ¿por qué? por la media por la media bueno, la media está muy bien pero el problema es que tiene números muy, muy de no sé, de cartas que tiene ya incluso el Suárez ese de 99 que tiene Kai Havert que tiene el mismo Fernando Torres es una carta que tiene mucha media pero que está muy inflado en media más que nada porque el número es muy similar a lo que vimos con esas cartas que acabo de mencionar pero sí que podríamos sacarle provecho por ejemplo a Harry Kane Harry Kane es una carta que no tiene mucho ritmo pero que te ofrece un montón de cosas yo creo que esté como un media punta o bueno, más que nada como un delantero complementario te podría funcionar muy bien combinándolo con una carta con velocidad en este caso meterlo quizá con un Sadio Mane un Sadio Mane junto con un Harry Kane la verdad es que se vería bastante bien o un Kane con Dean Atale también se podría ver interesante lo mismo con un Haaland creo que también quedaría bastante bien digamos que son cartas que se complementan imagínate dos tanques Harry Kane con Haaland sería una cosa asquerosa y luego bueno Messi lo puedes meter con todo mundo Messi con Harry Kane Messi con Haaland Messi con Mane Messi con Dean Atale aunque tienen características similares condiciones similares pues también se podrían combinar un Messi y Dean Atale mucha agilidad mucha altura velocidad y tal se podrían complementar bastante bien luego un tanque como Miroslav Close pues yo lo metería con un Messi también con un Dean Atale cartas que te creen juego que te hagan asistencias que te aguanten y que te hagan bueno que te saquen de rivales fácilmente creo que Messi y Dean Atale igual con Sadio Mane lo que pasa es que es Mane pues es muy caro pero también te puede complementar ¿no? Haaland pues también lo puedes combinar con todo mundo es que con todo mundo literal pero bueno para mí el favorito es Messi-Haland o Messi-Mane literalmente Messi-Mane Messi-Haland sería una cosa brutal ya si lo quieres combinar por media pues que Butragueño-Close y se acaba la historia pero bueno para mí es Messi con Mane o Messi con Haaland o hasta el mismo Dean Atale o Harry Kane pero bueno para mí estas dos Haaland y Mane con Messi puta madre se ve muy bien y bueno gente yo en este caso yo no tengo ningún dúo en mi equipo solamente tengo aquí estos tres que Arrasco-Messi saca en este caso pues sí me gustaría después saca a Messi en el evento venderá a ese Messi y pues aspirar para comprarme a Haaland que la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo desde que salió y nunca lo pude probar en mi cuenta porque sí lo probé en otras cuentas pero en mi cuenta nunca lo pude probar así que la verdad es que si me gustaría meter un Messi con Haaland te digo para mí esas son las mejores creo que podrían funcionar muy bien así que pues nada gente pónganme en los comentarios cuál dúo tienen ustedes cuál dúo escogerían del vídeo de todas las opciones que les puse y bueno cómo lo complementan cómo se funcionan en el cara a cara cómo cómo las las utilizan sobre todo eso es lo que lo que me gustaría saber así que nada gente espero que les haya gustado el vídeo ya saben suscríbanse al canal dejen su like suscríbanse todo es material no sé qué estoy diciendo nos vemos en un próximo vídeo gente adiós tío 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 ¡Gracias!